Mi gente, yo les quiero decir de una experiencia que le pasó a un familiar Mi hermano, ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera Consejo no cogió, mensaje no escuchó, y por eso, él no está conmigo Estamos todos, heridos con la muerte, de mi querido hermano Ni escúchame este dolor Hoy yo sé que yo no tengo que vivir